hoy les voy a enseñar cómo programar las luces en Alexa en modo de rutina para que pongan la hora que quieran apagar las luces de su hogar entonces vamos a la aplicación luego que estamos en la aplicación Amazon Alexa vamos a las tres rayitas que se encuentran a mano izquierda y le damos a rutina luego en esa rutina le dan la mano derecha donde dice más entonces el nombre de la rutina puede poner el nombre que ustedes quieran en este caso pondré la palabra prueba porque estamos haciendo una prueba de cómo apagar las luces entonces cuando esto pasará recuerden vamos a seleccionar el clonice esquerdo porque queremos establecer una hora específica para que Alexa encienda o apague las luces entonces vamos a elegir el tiempo la hora vamos a elegirlas 2 y 49 pero ustedes pueden elegir cualquier hora luego el tiempo que se va a repetir todos los días los días que ustedes establezcan le dan a siguiente luego vamos a buscar la la acción en la acción vamos a buscar nuestras luces smart entonces vamos a buscar todos los dispositivos vamos a elegir luz de la habitación si queremos que apague o encienda eso dependerá de ustedes en el caso mío voy a poner que encienda le doy a siguiente y luego a guardar y listo en el caso mío si le doy ahora enciende la luz esa manera nos daremos cuenta que funciona